Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, estamos en su programa Faranduleando con el Gordo. ¿Cómo sería hoy? ¿Cómo sería hoy? Hoy es lunes veinticuatro de marzo, Faranduleando sin el Gordo regalón, porque hoy el Gordo está fuera del país, pero aquí estamos, su amigo el Campeche Nica, con el programa. Y tenemos a Dieguito en los controles, como siempre. Que le voy aquí a contar, que nos sirva de arrebato, voy a hacerle un recorrido, ¿Cómo va este campeonato? Oiga, sí, Zapriza logró empatar, la liga logró empatar, el herediano, ganó muy bien, y ahora está en el primer lugar. Y el herediano ganó muy bien, y ahora está en el primer lugar. Pero hay un problema, que no le digan vago, el que la mira fea es el equipo de Cartago, por eso la parodia se la tengo que mandar, que ya son once juegos, que no pueden ganar, que son once partidos, que no pueden ganar. Ahora sí, ya se arma el vacilón, la guitarra del Campeche, pues no vino el Gordo regalón, por eso es que le digo, con toda sinceridad, le mandamos un saludo, hasta allá en Panamá. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook, Paranduleando con el Gordo, 107.1 FM.